La sensación Y este es el éxito que llegará directo a tu corazón ¡Escúchalo, traicionera! Precisamente ahora mismo quiero que se vaya, que se vaya, que no vuelva jamás Estoy buscando la manera de olvidarla, quiero olvidarla, que no vuelva más ¿Dónde está ese amor? Ese es tu querer, en tu corazón Se ha marchitado, se ha marchitado por otro querer ¿Dónde está ese amor? Ese es tu querer, en tu corazón Se ha marchitado, se ha marchitado por otro querer No valoraste mi cariño, este amor se ha marchitado ¡Vente y no vuelvas más! Tiene su pelo solamente me ha quedado El aroma de su falso amor